Muchas gracias, muchas gracias, César Raquel Mejía, compañero de control principal de Able Como Hable Televisión Digital. Así es, ya salió el primer bus hacia las Pampas o Lanchanas, con todas las medidas de bioseguridad. Esto es sumamente importante y depende de cada uno de nosotros también y las empresas que tienen todas sus medidas para que todos los pasajeros puedan utilizar el distanciamiento, está el gel, está la toma de temperatura. Señora, buenos días. Viaja a Juticalpa o a Catacamas. A pasar con la familia. No, de allá soy. Ah, va, va, o sea, va de regreso para Catacamas. Señora, ¿y usted a qué sector de Olancho viaja? A Catacamas. También a... Sí, ahí vivo donde mi hija. Ahí vive usted, ¿verdad? Estaban en cuestión de médica acá. Sí. ¿Y qué tal les fue? Fue bien porque me atendieron. Sí, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, ¿ya lista para salir? Ya. Bueno, muchas gracias. Por acá otra consulta. Señora, buenos días. ¿A qué sector de Olancho viaja? A Juticalpa. A Juticalpa, ¿verdad? A pasar año nuevo. Allá vivo yo. Allá vive. Allá vivo, sí. Bueno, andaba siendo mandado a Antegucielpa. Sí, así, sí. Bueno, muchas gracias. Por acá hay mucha gente que está con el distanciamiento. Esto es importante. Jovencito, ¿a dónde viajas? ¿A qué sector de Olancho? A Olancho, a Juticalpa. Juticalpa. Sí. Evitar el contagio del COVID-19. Compañeros, recordándoles que en este año nuevo, deje, deje ustedes a las viejas costumbres y no se ponga a pichinga. Retornamos con ustedes al control principal de Hable Comabla, Televisión Digital. Muchas gracias a nuestro compañero Nelson Sorto. Y como estamos viendo a esta hora, desde Raquel, a las 6 con 30 minutos, el movimiento de personas, diríamos, es normal. Es normal. Como usted está viendo, en otros tiempos, ahí habría aglomeración de personas y los buses estuviesen saliendo según se van llenando. Según se van llenando. No es cada hora, sino según se van llenando. Y como usted lo puede ver a través de la tele, a través de su televisor, hay un distanciamiento, todo el mundo está con mascarilla y hay lavado de manos, ahí dice, y también gel. Así es que, qué bueno. Esta es la gente que va para Olancho. Quizás más adelante estaremos haciendo recorridos en otros espacios de noticias. La gente quizás quiere irse más tardecito y no mañanear. Mañanear. Porque hay gente que madruga, mire, y otros no. Pero no es tanto el movimiento de personas. Pero continuamos con más noticias desde Tegucigalpa o Comayagüela, donde estaba Nelson Sorte.